Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Papás, preste mucha atención a esta noticia. La Secretaría de Educación Municipal anunció que aún hay disponibilidad de cupos escolares para el año electivo 2017. Este es el proceso para realizar el proceso de matrícula. Hasta el día 3 de enero, la Secretaría de Educación Municipal tiene el reporte de 15.190 estudiantes matriculados para este año electivo y todavía hay más de mil cupos disponibles. Faltan todavía algunos padres de familia que se acerquen a legalizar el proceso de matrícula para lograr por lo menos una proyección similar a la del año inmediatamente anterior. Y aún tenemos cupos disponibles, aproximadamente 3 mil, para todos aquellos padres de familia que quieran ingresar a sus estudiantes al sector oficial. Tenemos disponibilidad en 16 de las 18 instituciones educativas prácticamente. A expresión de lo que es Julia Restrepo y María Antonia Ruiz, que ya no tenemos cupos, en las demás instituciones educativas, tanto de la zona rural como de la zona urbana, tenemos cupos disponibles. Los padres de familia deberán realizar el proceso de matrícula en el plantel educativo de su preferencia. Al viernes 20 tendrían la posibilidad de acercarse y legalizar su proceso de matrícula. Insisto, es muy importante que tomemos conciencia de lo que representa la educación en nuestros jóvenes, niños y adolescentes. Así que, si tienen dificultades acá, estamos para brindarles acompañamiento, para asesorarlos. Y sé que en las instituciones educativas hay la mayor disponibilidad para hacer eficiente el proceso de matrícula. O sea, la idea es que los padres se puedan acercar desde ya a las instituciones educativas y hacer ese proceso. El objetivo es que todos los menores de Tuluá asistan a las instituciones educativas y no pierdan la oportunidad de estudiar. Por eso el funcionario le hace un llamado a los padres de familia. Te aprovechamos para decirle a la comunidad en general si tienen conocimiento de aquellas familias que tienen niños en casa sin ingresar al sistema educativo para que por favor lo reporten ante las autoridades competentes, bien sea comisaría de familia, bienestar familiar, policía de infancia y adolescencia o a la misma Secretaría de Educación para nosotros garantizarle al niño el derecho a la educación. Papá, mamá, recuerde que la educación es un derecho y a través de la educación los niños pueden lograr nuestros sueños. Así que contribuyamos de esa manera. Es el mayor regalo que le podemos dar a nuestros niños. El año electivo 2017 iniciará el día lunes 23 de enero. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.